Posiblemente Habre sido yo en tu vida Como ráfaga que un día Alboroto tus cabellos Posiblemente Habre sido yo en tu vida Hoja de un calendario Que se rompe y que se olvida Te quise a mi manera y tú sabías Te quise en silencio y tú temías Te quise con locura y no supiste Te quise y te quiero Y es tan triste Te quise a mi manera y tú sabías Te quise en silencio y tú temías Te quise con locura y no supiste Te quise y te quiero Y es tan triste Posiblemente Habre sido yo en tu vida Como aquel atardecer Tempestuoso con el cual te estremeciste Posiblemente Habre sido yo en tu vida Como un niño Como un niño Un pasatiempo O una realidad dormida Te quise en silencio y tú temías Te quise con locura y no supiste Te quise con locura y no supiste Te quise en silencio y tú temías Te quise en silencio y tú temías Te quise con locura y no supiste Te quise en silencio y tú temías Te quise en silencio y tú temías Te quise con locura y no supiste Te quise y te quiero y es tan triste Te quise a mi manera y tú sabías